Muy buenas, bienvenidos a Móvil y Tecnología Pro. Hoy hablaremos del UMIDIGI BISON GT. Este móvil tiene las siguientes características. Procesador MediaTek Helio G95 de 8 núcleos a 2,0 GHz con GPU Mali G76. Pantalla de 6,6 pulgadas con resolución Full HD+. 8 GHz de RAM, 128 de interno. Cámara trasera cuádruple de 64, 16, 5 y 5 Mbps. Cámara frontal de 32 Mbps. Batería de 5.150 mAh. Lectores de bioactilares. Certificados IP68 y IP69K. Esto del certificado es para la asistencia al agua, al polvo y demás. Este dispositivo estará disponible en el mercado al precio de 2,39 dólares y al euro serán unos 200 euros. Está muy bien el precio, la verdad, porque por un dispositivo como este y además con tanta RAM, suelen costar más caros de normal. O sea, que está muy bien el precio. Es un chollo, la verdad. Las cosas como son, es muy barato para todo lo que ofrece este dispositivo. Así que nada, muchas gracias por escucharme y hasta otra.